¡Hey, hey, hey! Queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a Top Gnosis, una reseña más. Soy Daniel Javif. El día de hoy vamos a hablar de Arquist, una casa creada por el mexicano Carlos Hoover. Espero haber dicho bien el apellido. Un mexicano que estudió arquitectura en México y en París y que sin duda todas estas creaciones pues tienen un sentimiento que aporta a nuestra cultura y que claramente pues se siente el arte y el patrimonio de nuestra patria. Arquist tiene otros aromas extraordinarios como Anima Dulcis, Nanban Misfits entre otras, pero esta creación en específico que es de Architects Club fue desarrollada por Jean Baznier. Como pueden ver la botella de verdad es de muy alta calidad, una tapa de metal grabada con la AM. Precioso detalle. Vamos a probarla, queridos. Carajo, es sutil, picante, muy interesante, distante. Crea este pínculo extraordinario entre lo frío y lo cálido. Bueno, esto es como estar en los 30s, queridos. Es una época increíble, de hecho de mis favoritas, ¿no? Esa época de arquitectura, de moda, de combinación de detalles aerodinámicos y ornamentales en la arquitectura. Caramba. Imagínate que estás en un bar tomándote un martini en los 30s, en Londres, en un lugar de alta gama donde abunda el buen gusto. Hay arquitectos, escritores, dibujantes, esto es, ¿eh? Se están divirtiendo de broma, coqueteos, cuentos, hablan de los días pasados. Hay una sensación como sensual de calor humano, maderas pulidas, vidrio esmerilado, bancos de terciopelo, tabaco, ginebra. Es que tiene una extraordinaria vainilla, esto es una locura, cabrón. Hace cuenta que le vas a dar un sorbo a tu cóctel y al filo de la copa te llega el aroma del aceite, de la cáscara de limón y de las vallas estas de enebro, ¿no? Es un perfume muy complejo. Claramente la estrella de este perfume es la vainilla, ¿no? Pero es una vainilla seca. No hay praliné en esta vainilla. Es seca como una hoja de otoño, ¿no? Tiene estos toques de enebro vivo, la madera cálida. Está la ginebra fresca, ¿no? Mezclándose con un toque como de naranja que también es seca, no jugosa. Poco amarga. Grosería negra. Iris. Sí. Chispas de limón, carajo. Casi como si fuera un toque de cóctel. Tiene un fondo muy minimalista, ¿no? El extracto de esta madera, roble, cedro. Tiene ámbra, sin duda, que prolongan inmediatamente la fragancia, ¿no? Carajo, de repente tiene un fabuloso olor a papel, pero un papel de calidad lujosa, potente, así como si inhalaras y pudieras inhalar toda la sabiduría de un libro. Yo como escritor, queridos, estos perfumes me vuelan la cabeza, de verdad. Siempre apelo a esa emoción donde hay algo muy romántico. En pensar en los viejos libros de cuero, ¿no? Que te esperan ahí silenciosamente en una biblioteca. Estas imágenes cinematográficas, ¿no? Donde por fin llega el héroe a esta biblioteca y encuentra el libro y saca el libro y descubre la pista que tenía, que faltaba, perdón, en su haber para descubrir el enigma, ¿no? Al final del día, queridos, es misterioso, pero es muy elegante, ¿no? Tiene este recuerdo a humo, como si llegara también el olor quemado de un dibujo de un arquitecto, ¿no? De esos arquitectos que les hablaba al principio de esta reseña, ¿no? En ese club de arquitectos, claramente. Miren, para... Es delicado, es el cálido beso de una vainilla, ¿no? No desaparece la vainilla, de verdad. Tiene muchos contrastes este perfume. Si eres fanático, de verdad, de la vainilla y te gustan los libros, el olor al libro, si quieres usar algo que te haga irresistible para las personas que les gustan los libros, las bibliotecas, el olor de estos lugares muy elegantes, este es un perfume extraordinario porque es elegante, es académico, pero no deja de ser divertido, no deja de ser brillante, no deja de ser temperamental. Para mi gusto, la verdad, para hombres y mujeres sofisticadas. Cuando lo he probado, lo he traído en miles de ocasiones, deja mucha estela, tiene un poder duradero, pero es íntimo, no es de esas estelas así que te meten coñazos, es muy íntimo. ¿Cuándo usarlo? Creo que se adapta para ocasiones semiformales o formales, la verdad. ¡Wow, wow, wow! Le metemos ocho narices, de verdad, a esta joya. No es fácil encontrarlo, queridos. Tienen, venden en diferentes tiendas en Milán, en Tokio, en España, aquí en México también, en diferentes hoteles lo pueden encontrar y claramente lo pueden encontrar en la página de internet oficial de Arquist. Bueno, me despido y nos vemos en la próxima reseña, queridos.